Bienvenidos a Tiempos de Democracia, una ventana para el análisis profundo y sin concesiones sobre el Estado, situación y perspectivas de la democracia en el mundo. Bueno amigos, estamos en Tiempos de Democracia y hoy tenemos un tema que evidentemente tiene en vilo a la comunidad internacional, se trata del tema de Ucrania, si habrá o no intervención directa, como de hecho creo que ya la está viendo de parte de Rusia, la crisis en Crimea y bueno, ¿qué va a pasar? Para eso tengo a dos excelentes analistas conmigo, se trata de Álvaro Alba, historiador y periodista especializado en temas de Europa del Este y en la ex Unión Soviética y tiene un máster en Historia de la Universidad de Odessa, Ucrania, eres perfecto para el tema definitivamente y por supuesto es una gran analista que además escribe constantemente en los diarios y opina sobre los temas que tienen que ver con la geopolítica de Rusia y del mundo exsocialista. Y por el otro lado tengo a Manolo Moscote, quien haya estado con nosotros en otra ocasión, que es un excelente analista, fue corresponsal de CNN Moscú por 18 años y tiene un conocimiento realmente profundo sobre el tema de Rusia y sus juegos geopolíticos en el mundo. Bueno, bienvenidos a los dos, yo creo que tengo a las personas perfectas, más adelante se va a incorporar Antonio de la Cruz, a quien también hemos tenido en este programa y quien es el director del Think Tank Inter-American Trends. Bueno, quisiera empezar con los dos, Álvaro, contigo especialmente, voy a empezar con el tema de qué se puede esperar en este momento de la comunidad internacional frente a una abierta agresión de Rusia y a una Rusia que está decidida a cambiar el orden geopolítico, anexándose a una zona del mundo que por cierto era de ellos hasta 1954 o 59, no recuerdo exactamente la forma. Sí, pertenecía a la Federación Rusa hasta 1954, desde la época en que Catalina II se la quitó al Imperio Otomano. Ok, vamos a explicar también a la gente para que entienda por qué se toma esa decisión de dársela a Ucrania, ¿qué pasó allí? Bueno, es que en el año 1954 se conmemoraban 300 años de la unión de Ucrania al Imperio Ruso, el Bagdangel Miski, uno de los atamanes de Ucrania, ante la constante invasión de los caballeros teutones, del Imperio Polaco, de las amenazas del Imperio Astrohúngaro, decide buscar y crear una alianza con Rusia. Habían otros atamanes que se negaban en Ucrania a eso, preferían combatir contra los polacos, pero Bagdangel Miski en el año 54 le pide al zar ruso protección y alianza. Y desde entonces se considera la hermandad entre las dos naciones, que tienen culturas similares, los idiomas son similares, con igual raíces. Y desde entonces es que Rusia y Ucrania, Moscú y Kiev, se han considerado como aliados permanentes. Bueno, pero ahora parece que esa alianza permanente está en riesgo muy profundo. Básicamente hay cambios, hay cambios muy importantes con un gobierno de transición, que no es considerado legítimo por parte de Rusia, pero por otra parte Crimea específicamente tiene una composición étnica que es mayoritariamente rusa, pero hay, por ejemplo, los tártaros. Los tártaros de Crimea. Quisiera que habláramos un poco de eso y también está en la población propiamente ucraniana que no están a favor de esta anexión. Sin embargo, si se hace un referendo en que hiciera pasar contigo, Manolo, como que va a ganar simplemente por razones de mayoría de la población. Si nos atenemos al criterio de la democracia como criterio del gobierno de la mayoría. Bueno, Putin ha esgrimido en los últimos días un argumento que ha pasado desapercibido. Ha hablado de la autodeterminación de los pueblos, que él está por la integridad territorial de Ucrania, pero habló de esa frase muy contundente y es la autodeterminación de los pueblos. Con esto prácticamente da a entender a las claras que serán los propios habitantes de Crimea los que ante la ONU, porque esto tiene que ser avalado por la ONU, tiene que ser aprobado por la ONU, y si este referéndum que se planea para el 16 de marzo, ¿con qué mecanismos internacionales va a contar si es que es aceptado? Inicialmente seguramente va a ser rechazado, esto va a ser un problema. Pero de todas maneras, cuando se habla de la autodeterminación de los pueblos, automáticamente ya uno entiende hacia dónde van los tiros de la carretera y hacia dónde lo lleva Putin. Y Putin simplemente se quiere quedar con un territorio sin disparar un solo tiro, que es el propio pueblo que diga queremos la anexión a territorio ruso, lo hacemos a través de un mecanismo muy conocido por todo, que es el referéndum, y sencillamente que sea avalado por los organismos internacionales. Y esto, por supuesto, apoyado por el más del 60% de la población que es ruso-étnica, que es de origen rusa, que es rusa, y vive allí, está allí en Crimea, es ahí en detalle. Pero quería preguntarles por qué es importante, más allá de la historia, más allá del tema propiamente geopolítico, para Rusia específicamente, para Putin, por qué es importante que Ucrania, en este caso Crimea, vuelva a ser parte de Rusia. Y por otra parte, hay un juego que creo que tiene que ver con los rusos étnicos que están en distintas partes del mundo, porque yo creo, en todo caso de ese mundo, que ellos están en ese juego también, le van a dar en tres meses la nacionalidad a todos estos individuos. Antes que vuelva con el tema, me gustaría, Putin, si habla de la autodeterminación de los pueblos, vamos entonces a ver a Chechenia. ¿Qué pasa con Chechenia? Que mediante un referéndum, en la década de los 90, también decidió separarse de la Federación Rusa. Y sin embargo, llevamos 20 años de una lucha permanente entre separatistas chichenos con el imperio de Moscú, que no le dejan salir. Pero, pero, ¿qué te voy a decir algo? Yo cuando Manolo lo estaba diciendo, y quería traer ese tema más adelante, en Venezuela estamos con el tema de la autodeterminación del pueblo venezolano y nadie le para. Y vamos a hablar, claro, también podría hablar de autodeterminación del pueblo ucraniano cuando se levanta contra un gobierno que está claramente un gobierno intervenido por una potencia. Ahí no vale, pero vale, por ejemplo, por cierto... Y Rusia es grande de la integridad territorial de Ucrania. Si algo le temen a estos países, primero ellos a la hora, por ejemplo, de que se den estos procesos revolucionarios en la sociedad, donde los pueblos se levanten, al principio la autodeterminación de los pueblos. Pero cuando es un juego geopolítico desde una gran potencia que quiere revisar el orden territorial a su favor, ahí sí vale el principio. Ahí sí vale el principio. Lo que pasa es que es muy claro, es muy claro los intereses grandes que se juegan a Rusia. Porque primero, acaba de invertir 50 mil millones de dólares para mostrar al mundo la nueva Rusia, porque fue una apuesta bien... Ah, con el Sochi. Exactamente, con los Juegos Olímpicos de Sochi. ¿Qué significaron? Es mostrar la nueva Rusia, la Rusia democrática, la Rusia esto y la Rusia aquello. Segundo, cuando se da esta coyuntura de Crimea, porque era un escenario que ya se venía ensayando desde el 2006, con aquello de cerrar los grifos, ¿qué pasa en Europa? Si cerramos, se trancamos aquí, luego se repite en el 2009 y se dan cuenta que es fácil controlar a Europa, la economía europea, por parte del petróleo. Entonces, se dan cuenta que en este momento era la oportunidad de decirle a la gente de Crimea, increparle, decirle, bueno, es hora, muchachos, de que ustedes pidan, por la autodeterminación de los pueblos, la salida legal y concreta de Ucrania. ¿Y por qué? Porque sencillamente es el puerto más importante para la salida que tiene Rusia en el Mar Negro, es el puerto donde están basados más de 400 naves. Ese es un puerto estratégico natural, porque es un puerto natural. Además, donde creo que además vacacionan, digamos, un centro además de vacaciones muy importante para la élite de poder. Era el balneario favorito, no solamente de la nomenclatura soviética, sino de los Ares. De los Ares, sí. Y Crimea tiene una importancia cultural histórica para Rusia, como no lo tienen otras penínsulas ni otros territorios del país. Vamos a continuar con este tema, Álvaro, en el próximo segmento, porque, como ustedes saben, el tiempo de la televisión es dictatorial. Volvemos. Bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia. Y se incorpora a esta discusión Antonio de la Cruz, quien está en Washington. Y, Antonio, has estado escuchando la discusión que tenemos aquí en la mesa, sobre todo con respecto a esta revisión geopolítica que está haciendo Rusia del escenario internacional, con consecuencias probablemente muy peligrosas para el orden futuro que se puede plantear a partir de este proceso revisionista. ¿Qué opinas? Es correcto. Hola, Álvaro y Manolo y Wilma, gracias. Mira, hay un elemento interesante de esa visión de Putin que vuelve a reunir las tierras rusas. Y él cree en eso. Él cree que a él le ha sido elegida la justicia histórica. Recuerden, cuando se anexó en el 2008 en Georgia, a Piyazia y Osetia, o sea, es la búsqueda de ir creando y reafirmando esas tierras que él considera que son del gran imperio ruso. En ese sentido, Putin ha venido empujando a Occidente y ha venido probando a Occidente hasta dónde están las marcas. Y Estados Unidos, como lo venían manifestando ustedes en la primera parte, ha perdido terreno en ese juego geopolítico mundial con la administración Obama ante una política demasiado poco confrontativa contra un hombre que no es democrático en concepto, sino que es autoritario. Mientras que aquí el gobierno americano cree que está hablando con un hombre en que creen los valores de la democracia. Precisamente lo que apunta Antonio, Putin es el homo sovieticus, como le dicen. Es un hombre que realmente está buscando la reconstrucción del imperio perdido, pero con fines geopolíticos diferentes porque no quiere un imperio soviético. Quiere un imperio capitalista, obviamente con control autoritario, de capitalismo de Estado, exacto, con control autoritario. El ideal del capitalista es el gasprón. Así es. Yo quisiera un poco conversar con ustedes esto porque yo sí creo que Putin está en un punto en que si esta línea roja no se para en este momento, él va a reconstruir su imperio. Él dijo que la peor tragedia geopolítica que había habido en el mundo era la desintegración, en el siglo XX era la desintegración del imperio soviético. Putin, hay que entender a Putin. Vamos a ponernos un momento en los zapatos de Putin. Una persona educada, el hábito no hace al monje solamente. Putin fue entrenado como un oficial de la inteligencia soviética. ¿De un KGB? Como un oficial del KGB, pero aparte de eso con mentalidad alemana, porque ese era su área de expertise. Pero alemán o prusiano. Prusiano, no el alemán es democrático. Así es, prusiano, exacto. El alemán que habla inclusive, dicen los que conocen bien el idioma, que lo habla con acento de Dresde, porque se especializó para esa zona inclusive de la Alemania. Y su mentalidad es recuperar la grandeza de Rusia. Rusia, llámele imperio, llámele reinado. Queda como un nuevo zar, una especie de nuevo zar. Y eso lo ha demostrado en estos 15 años. Recordaba en el receso moscoso, el retorno de la letra del himno soviético. Cuando Yeltsin llega al poder, lo primero que hace es quitar toda la simbología soviética, incluido el himno, la bandera. Porque Yeltsin intentó hacer una transición democrática. Y Putin recupera la letra. Nada más que le cambia lo que decía Lenin. Pero Yeltsin es el que rescata a Putin también, es el que lo pone. Lo trae y lo nombra primer ministro en agosto del 99. Putin está en el poder desde agosto del año 99. Y gracias a Yeltsin. Como primer ministro. Claro, gracias a Yeltsin. Claro, que lleva casi 15 años. Pero la diferencia es que Putin no comete el mismo error como el de Bet, que es un popet de él, un títere, que es lo que cometió Yeltsin con él. Inclusive Yeltsin renunció el 31 de diciembre y le cede el poder, la presidencia para que vaya a las elecciones en marzo del 2000, ya como presidente. O sea, que vaya a una reelección, no que sea electo. Y Putin desde entonces se ha mantenido, comenzó con una retórica vulgar contra los separatistas chichenos. En ruso suena muy fuerte, pero no literalmente, como diplomático. Era que los iban a cazar en el retrete. Quería preguntarle a Manolo, ¿tú crees que es un poco demasiado tarde para parar a Rusia? Te voy a explicar por qué. Porque primero yo creo que, como lo decía Antonio, esta doctrina de Estados Unidos, de leading from behind, que yo siempre he dicho, ¿cómo se traduce eso? Guiar desde atrás. Eso es como ponerle, perdónenme ustedes, el pompe a la gente y que te lo pateen, ¿no? Eso es lo que de alguna manera está haciendo Estados Unidos. Es un poco tarde porque no lo hicieron en Georgia, no lo pararon. No lo hicieron en Siria, ya ustedes saben que al contrario, blindaron Siria, los rusos y los iraníes, para que no se haga nada y la comunidad internacional se paralicen ante semejante genocidio. Irán. Irán, por eso. Irak, bueno, Irak ni se diga. Irak es hoy un colapso producto de la salida, en mi opinión, irresponsable de Estados Unidos que hoy por hoy ya tiene más de 8.000 o 9.000 muertos, solamente el año pasado. Es de violencia sectaria. Mire, nunca es tarde para parar el avance de cualquier imperio. Nunca es tarde. Pero hay voluntad política para hacerlo. Ese es el problema, no hay voluntad política, pero nunca es tarde. ¿Por qué nunca es tarde? Porque Rusia también tiene su talón de Aquiles. Y muchísimo talón de Aquiles, pero lo que pasa es que en Occidente, por razones políticas, se hacen los sordos, los tontos, y no quieren ver a dónde está ese talón de Aquiles de Putin. ¿Dónde está? Son varios. Uno de ellos, internamente, tiene un problema social muy duro, muy bravo. Bueno, pero él es un gobierno autoritario que no le va a temblar el pulso para reprimir. Un gobierno autoritario, pero recuerde que todo líder, a toda estrella, siempre tendrá su pie de barro. Así es. ¿Qué sucede? Occidente, en este momento, está dependiendo muchísimo de los combustibles de Rusia. Ese es otro talón de Aquiles que tiene. Pero es un talón de Aquiles también para Europa. Para Occidente, si se mira desde otro punto de vista la financiación, las fuentes de petróleo, entonces estamos hablando que ya no dependen ni necesitan de Putin en Europa. Si fíjense, ¿hacia dónde usted va apartando el poderío de Putin? Pero también tenemos otro problema y se llama China. Se nos está olvidando en todo este juego geopolítico a China. China, en esta semana, ha dicho algo que ha pasado también desapercibido cuando dijo que sí. Yo creo que los grandes observadores de esta crisis en este momento son los chinos. Lo que pasa es que va a determinar mucho el poderío de China en los próximos, yo diría, siglos, en este siglo. China ha determinado esta semana que si no dejan quieto a Putin o le hacen tanta presión económica a Putin, ellos van a cobrar la deuda de los Estados Unidos y no la van a cobrar en papeles, sino en oro sólido. Oro. ¿Qué quiere decir esto? Pero pragmáticamente, exactamente. ¿Y qué quiere decir esto? Se llama un crack de la economía. O sea, China está amenazando. Antonio, están agarrando a Estados Unidos y a Europa por donde los tienen que agarrar, porque acuérdate que nos hemos replegado hasta que se desencadena esta crisis geopolítica, nos hemos replegado producto precisamente de la crisis económica que desde el 2008 ha venido sufriendo el mundo occidental. Eso es correcto, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre? Los flujos de energía que vienen de gas, básicamente, que vienen de Rusia hacia Europa, tienen una doble cara, como lo planteaba Manolo, porque también ese es el 60% del ingreso del cash que recibe Moscú por la venta del gas a Europa. O sea, si Europa deja de comprar ese gas o ellos se lo bloquean, ellos dejarían de recibir un 60% del ingreso que le entra a las cuentas de Moscú. Es un juego muy delicado en este momento. Y ellos básicamente enfrentan Ucrania porque, al margen de la humillación personal, que significa, es un aviso político que supone una revolución democrática al frente de Moscú. Por eso que el juego que veníamos diciendo, los talones de Aquiles, ¿verdad? Para Moscú es muy, muy, muy importante no dar esa señal a los factores internos dentro del propio Moscú, porque esos movimientos democráticos que hay, tiene que, de alguna manera, darle un ejemplo de que no van a tener éxito. Se me quedó en el tintero el tema de China que acaba de mencionar Manolo. Quería comentarlos aquí en la mesa precisamente porque yo creo que es crítico lo que está haciendo China. La movida geopolítica más importante que está pasando en este momento es la alianza China-Rusia respecto a esta situación que se está presentando con Crimea. Después de la muerte de Stalin... Históricamente China, ¿verdad? Y Rusia, en la parte geopolítica, excepto cuando tuvieron la diferencia con la parte... Ellos caminan junto con Stalin. Recordemos cómo los chinos han jugado geopolíticamente con Rusia en los momentos importantes cuando se trata de enfrentar a Estados Unidos. Ok. Tú estabas comentando algo. Solamente hubo... Después de la muerte de Stalin, que Mao criticó todo el revisionismo que hizo Nikita Grouchov, solamente con la llegada de Putin al poder, es que vuelve a entrelazarse los caminos de Pekín y Moscú. Esa unión estratégica que, a pesar de las diferencias que existían en la frontera, por la demarcación, inclusive hoy en día hay una gran invasión literal de chinos en territorio ruso, vendiendo productos, viviendo... Pero es que China está invadiendo al mundo. Hay millones de chinos ilegales viviendo. Pero China está invadiendo al mundo. En Europa está pasando exactamente lo mismo. Pero en Rusia es diario, porque tiene la frontera allí. El Putin ha hecho ejercicios militares con China, ha creado organizaciones regionales que se han subestimado en Occidente. El BRIC, que ha pasado desapercibido y que tiene una fuerza en este momento económica. Y el grupo de Shanghái. El otro grupo de cooperación económica. Muchachos, discúlpenme, pero se me acabó el tiempo y este programa está demasiado bueno. Yo los invito, si ustedes por favor pueden, para que continuemos con la parte de China-Rusia. Creo que este juego biopolítico está intenso y hay que seguir monitoreando. Yo quiero ser optimista con el futuro de Ucrania, que sea un país perteneciente a Europa, a la Unión Europea, a todas sus organizaciones. Y que los ucranianos sigan siendo lo que son, parte de Europa, no de Rusia. Bueno, y gracias por estar con nosotros en esta parte. Quédense con nosotros. Y gracias Antonio desde Washington por acompañarnos en el video. Gracias a todos, a los, a los, a los, a los. Bienvenidos a Tiempos de Democracia. Estamos de nuevo con el programa, esta vez para tratar un tema crítico para todos los venezolanos. Se trata de una Venezuela sin Chávez, un año después, que encuentra al país en su peor momento. No solamente para el chavismo mismo, que creo que está viviendo probablemente la peor crisis de su historia, de 15 años de destrucción en Venezuela, sino también para la población venezolana, donde se está viviendo una verdadera rebelión civil en contra de un gobierno títere de los invasores castristas. Bueno, bienvenido Octavio Pérez, que como ya sabemos no necesita presentación, ya ha estado con nosotros en nuestro programa. Y además, aparte de eso, es uno de los analistas más serios, más contundentes, sobre los temas de geopolítica y los temas internacionales, no solamente en la televisión del sur de la Florida, sino a nivel nacional en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Y por el otro lado, también tengo a Negar Granado, abogado penalista, defensor de los derechos humanos, asilado político en Miami, perseguido precisamente por el régimen de Nicolás Maduro. Y es un negresado de la Universidad de Santa María y diplomado de la OCAF. Y finalmente por Skype tenemos también a David Moral, quien es planificador estratégico con 31 años de experiencia profesional y conferencista sobre títulos de actualidad y análisis situacionales, consultor empresarial y está vinculado a lapatilla.com, que por cierto, eres referencia permanente para nosotros aquí y por supuesto es fuente permanente de información sobre todo lo que ocurre en Venezuela. Gracias David, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y nos estamos conociendo de hecho por este medio. Quisiera comenzar contigo David, ya que estás en Venezuela, este mes prácticamente que tenemos de rebelión civil contra un gobierno que es un títere de un país invasor, del castrismo, de un régimen invasor como es el régimen castrista, ¿qué está pasando en Venezuela y sobre todo a raíz de esta orden que ha dado Maduro prácticamente a los colectivos y a los grupos paramilitares para que repriman a la población que está levantada en contra del chavismo? Bueno, antes que todo quisiera irme, dar un poquito de antecedentes a tu oyente sobre lo que está pasando, Vilma. Yo ubicaría esto como un fenómeno muy poco documentado, pero esto es un fenómeno que se viene dando con mucha intensidad en la Venezuela de los últimos 10 años, que es el fenómeno de los desplazados, con la violencia política y la falta de oportunidades y el apartheid que desarrolló, como tú bien dices, este sistema castrochavista. Tenemos antecedentes en la lista de Tascón en cuanto a lo que es esa política de apartheid brutal que se ejerció y este fenómeno de casi 2 millones de venezolanos que se han ido al exilio en los últimos 10 años. Esas son unas cantidades verdaderamente asombrosas. Lo que ha pasado es que un grupo de jóvenes fundamentales, que son la mayoría del país, por cierto, un grupo de jóvenes irrumpieron protestando por las condiciones de la inseguridad, por esa violencia que causa ese desplazamiento en el país y fueron brutalmente agredidos por la Guardia Nacional. A partir de ahí salió, esa fue la punta del iceberg que descubrió un grito de indignación que está ahogando a los venezolanos y que han decidido, resumiéndote lo que pudiera decir su mensaje, es que queremos hacerlo en Venezuela y queremos hacerlo con libertad. Ya basta. Ya basta la violencia, ya basta la falta de oportunidades, ya basta de la falta de democracia, de la falta de Estado de Derecho. Queremos seguir aquí y no queremos seguir desplazados. David, quería preguntarte algo. Cuando nosotros hablamos de rebelión, es una rebelión civil, tú sabes que nosotros nos han quitado el término popular. La verdad es que el chavismo y el régimen castrochavista en Venezuela ha negado a más de la mitad del país todos sus derechos políticos, sus derechos económicos, sus derechos sociales, su derecho a vivir en paz en Venezuela. A eso es que tú exactamente te estás refiriendo con el apartheid político, económico y social que ha implantado el régimen y contra el cual se ha revelado en principio la población estudiantil, pero lo cierto es que está prácticamente revelado todo un país. ¿Cómo no? Es totalmente cierto. Es un movimiento estudiantil con un profundo arraigo popular. Primero, esta vanguardia estudiantil no se ha entendido lo que es. Esto es, son jóvenes del siglo XXI, están hiperconectados, hiperinformados, tienen referencias válidas de todo el mundo y son sumamente solidarios. La gente se obstinó de ver a sus madres haciendo cola para ir al supermercado a conseguir platicas de aceite o paqueticos de harina como una forma diaria de tener tres, cuatro horas en eso. Están cansados de que la vida no les valga nada. Inclusive, Vilma, ya había un antecedente documentado de esto, que el conservadurismo político en el momento se burló con ferocidad, que fue un documental del año 2011 que se llamó Caracas, Ciudad de Pedida, donde ahí ya narraban estos jóvenes la tragedia de estarse yendo y donde ahorita han dicho que no se van a ir. Están en un movimiento diferente, como un movimiento ya de activos, un grito de activos, que estos muchachos no han enarbolado pancartas, sino pancartas zapatistas. Y a mí me llamó mucho la atención una que decía si el gobierno no nos permite soñar, nosotros no nos dejaremos dormir. Esas fueron las pancartas que estos muchachos enarbolaron en sus primeros días de protesta allá en el Tachi. Otra cosa que hay que destacar es que este es un movimiento que ni remotamente se puede ver bajo la óptica de Caracas. Es un movimiento que tiene dimensiones muy diferentes a lo largo y ancho del país. Hay zonas como en el Táchira, zonas del Zulia o zonas de Mérida, donde más del 90% de la población ha salido a rechazar de una manera nítida y clara lo que es esto. Y luego en zonas como en Guayana, Oriente, es decir, esto se ha dado a todo lo largo y ancho del país. Y sobre todo, Dilma, que desde la óptica de la estrategia, estos muchachos cambiaron el tablero, y es donde te quiero quizás centrarme un poquito. La sociedad venezolana venía de una especie, hay un juego en estrategia que se llama el dilema del prisionero, que estaba atrapada dentro de dos torres de marfil. Una torre de marfil roja, ambas torres crearon juegos no cooperativos entre la sociedad. Una torre de marfil roja que es muy característico, como lo decía Chávez, Chávez decía, el que no esté conmigo es mi enemigo. Y una torre de marfil azul que fundamentalmente siempre ha dicho que el tiempo de Dios es perfecto. O sea, hay que poder esperar y hay que, siempre al final de una muy, muy larga travesía, está el Edén. Estos muchachos se rebelan contra ambas torres. Un incendio que se da en la pradera, y ellos no están ni dispuestos porque esta rebelión se da precisamente en gente que solo ha conocido el chavismo. En toda su vida ha sido fundamentalmente el chavismo. Que no tienen, la comparación de ellos es con el número de amigos que se van o que mueren o que son robados, que son secuestrados, o el número de madres que tienen que tener dos y tres trabajos para poder suicidarse. David, te voy a interrumpir un poquito para darle paso a nuestros analistas en la mesa, porque tú has puesto varios temas sobre el tablero muy importantes. El tema de una rebelión de jóvenes, pero que realmente refleja el cansancio de toda una sociedad ignorada en un apartheid político, social y económico profundo. El tema de una población humillada, humillada por un régimen que prácticamente nos ha quitado, nos ha arrebatado al país, y a los jóvenes les ha arrebatado el futuro, el presente, el todo. Y que quiere expulsar a millones de personas que ya ha expulsado una buena parte del país. Y el tema de cómo, a pesar del bloqueo informativo profundo en el cual hemos estado, sin embargo, las redes sociales y la solidaridad de la sociedad civil internacional, no de los gobiernos, está dándole un respaldo profundo a esta rebelión, a esta situación de no violencia activa, pero profunda, y que incluso, quiero decir, está dispuesto a defender incluso con armas, si fuera necesario, al país que nos arrebataron. Quisiera dejar ese punto y pasar contigo, Octavio, ¿qué opinas de esto? Bueno, primero, el agente catalítico que ocurre en Venezuela ocurrió en muchos otros lugares del mundo. La inseguridad, la economía, la inflación, la escasez de los productos de la canasta básica, eso en donde quiera ha ocurrido. En otros países, en Turquía, hace tres años, hubo una insurrección juvenil porque iban a destrozar unos árboles, una plaza. En Tiananmen fue otro caso. La rebelión de los jóvenes a nivel mundial ha sido muy importante, ¿verdad? Muy importante, y el joven es el que tiene todo que ganar y nada que perder. Así es. Tiene su futuro. Bueno, quiero que sepas que el desempleo en el mundo más importante es el desempleo de las poblaciones jóvenes que no se están incorporando porque el modelo político y económico no se lo permiten, exactamente. Es el factor común. Así es. Agrégale eso, lo que tú acabas de decir, de las redes sociales, que ahora hay esa comunicación y ese apoyo. Es suficiente para ellos decir, bueno, el todo o la nada. Y por eso es que vemos este movimiento aún en la calle, recibiendo palos, recibiendo golpes. ¿Por qué? Porque se está jugando el futuro de su país. ¿Tienen un punto de quiebra, Negan, en tu opinión? ¿Puede ser que el gobierno esté jugando al desgaste de esta rebelión civil que se está dando en Venezuela? Sí, pero está mal enfocado el desgaste. Así es. Y está totalmente mal enfocado desde el punto de vista de que yo estoy hasta persiguiéndolos judicialmente como una forma de desgaste sin darse cuenta cuáles son las consecuencias de esa persecución. ¿Qué pasa cada vez que detienen a un estudiante que ha manifestado pacíficamente? Los que quedaron se vuelven cada vez más persistentes. Cierran filas. Cierran filas en torno al que ha sido victimizado, al que ha sido asesinado, al que ha sido reprimido, al que ha sido encarcelado. Y la manifestación cada vez es más grande. Así es. Entonces no están cansándolos como ellos creen porque no es un cansancio físico. Ellos están dando una batalla que no la saben medir. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con esta fíbrida conversación muy profunda. Bueno, bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia, ya en el último segmento del programa. Quisiera volver con David en Caracas, precisamente David porque hay una preocupación que la estaba conversando aquí con Negar y con Octavio, que es el tema de si hay un punto de quiebre a esta situación que se vive. Y no me refiero a punto de quiebre del régimen que pudiera también ser parte de esta pregunta, sino también de un punto de quiebre de esta rebelión que se está dando en Venezuela contra un régimen que humilla abiertamente a millones de seres humanos en Venezuela. Bueno, estas irrupciones, estos movimientos no tienen final. Esto, una vez que se inicia, simplemente van juntando en sus formas y se van haciendo cada vez más efectivas. Hasta ahorita el régimen de Maduro solamente ha atinado a tres cosas, que es una típica táctica catrista. Una es reprimir, la otra es descabezar, por eso de un polvo preso, orden de captura a Vecchio, orden de captura al profesor Aure, y así van agregando personas. Y la tercera es buscar herramientas de legitimación, por ejemplo, como esta conferencia de la paz, que son simplemente espacios vacíos, donde no tienen, simplemente son para limitar la propaganda y no para dar respuesta cierta. El problema es muy cierto, Dilma, es que Venezuela es un país que además tiene una crisis socioeconómica muy profunda. Este no es un problema estrictamente político, es un problema que tiene unas bases sociales muy, pero muy profundas. Y eso, Baduro, no lo va a poder resolver. Ahorita entiendo que se está escribiendo la historia. Esto es una cosa muy particular, el caso venezolano con sus propias realidades. Puede haber similitudes con otros países, pero aquí hay una dinámica muy marcada. Y sobre todo que se terminó el superciclo de precios petroleros, para ponértelo de una manera muy clara, aquí se comieron los huevos y se comieron a la gallina. La oligarquía roja destruyó a la gallina de los huevos de oro. Le quería pasar con Octavio, Octavio, ese tema, Venezuela económicamente destruida, el centro económico, el corazón económico de la república literalmente desmantelado, destruido, empobrecido hoy por hoy. ¿Qué crees tú que queda hacia futuro sobre todo para este régimen y si eso va a tener algún efecto con los llamados socialismo del siglo XXI en la región? Claro que sí, fíjate, hoy por hoy, ayer el voto que hubo en la OEA que fue una... Vergonzoso. Vergonzoso. Independiente de los conocidos comunes del ALBA, hubo muchos votantes ausentos. ¿Qué va a pasar en el Caribe? ¿Qué va a pasar en el Caricom? Lugares como Santo Domingo. Pero la facturita le sirvió para agarrar esos votos al régimen de Maduro, ¿no? Que se caiga este régimen por fin. Todos esos países van en crisis automáticamente porque están comprando un petróleo que está subsidiado que cuando tengan que ir al mercado común a buscar el petróleo y pagarlo, esa economía va a venir llorando aquí a los yanquis imperialistas. O sea, que esto es un sinnúmero de dominóes que van a caer en serie a consecuencia de esas. La desgracia en común que tiene Venezuela y que tiene Ucrania es que la economía que ha desarrollado el régimen del petróleo que tiene a toda esta gente que en el caso de Ucrania es más el gas. En el caso de Ucrania es peor. Tienes a Europa que no puede tirarle con sanciones como quieren los Estados Unidos porque dependen 32% del gas que viene de Rusia. Porque nos puede arrodillar Rusia. Y ese es el problema y es lo mismo vemos que no hay un consenso en las organizaciones. Pero tú crees que en el caso Venezuela todavía por lo menos en la clientela que creó durante 15 años tiene capacidad de arrodillar por lo menos para que veamos estas vergonzosas acciones como la de la OEA que para mí es un mecanismo una organización muerta. Yo creo que ya se enterró. El señor insulsa que lo dijo claramente que la etapa de la intervención había pasado y con él no se iba a dar ninguna intervención que no se refiere a intervención. Es el derecho a la democracia de los pueblos que lo dice la Carta Democrática Interamericana en el primer artículo y quería pasar contigo sobre ese tema. Por favor. Es el principal papel de la OEA. Claro. ¿Qué pasa con esas instituciones? ¿Qué pasa con esos mecanismos de democracia internacional? Para mí desmantelaron que no se están activando. No solamente eso, sino que hay que tomar en consideración lo siguiente. Venezuela, un país donde existe una injerencia de poderes, el ejecutivo y el legislativo dentro del judicial, donde el poder moral que debería de proteger a los ciudadanos no existe. Hay una defensora del pueblo que nace del Ombudsman y ese Ombudsman nunca lo ha sabido rectorar esa defensora del pueblo. Una fiscal general de la República que es miembro del partido de gobierno y agarrada de la mano del gobierno sin tutelar y sin salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos. Por cierto, de Putin, el mismo modelo que es el mismo modelo autoritario donde hay un solo poder que dirige todos los poderes. Pero ese modelo se está agotando también porque por lo menos creo que Putin tiene otra lectura desde el punto de vista de lo que debe ser la economía, no es que no tenga problema, pero en el caso, cuando tú repites el modelo fracasado, descalabrado, absolutamente dependiente del subsidio jugoso, extraordinario como el cubano y lo replica en un país para sacarle todos los recursos y quebrar, porque en 15 años quebraron a la economía venezolana, la quebraron, como ya Cuba es una sociedad quebrada que evidentemente se ha mantenido con extraordinarios subsidios, pero Cuba se va a mover para otro lado, se va a mover para Brasil, se va a mover, pero a Venezuela deja quebrada y desmantelada. No se entiende como Cuba hoy en día es uno de los principales exportadores de un millón de barriles de petróleo diario. Bueno, gracias a nosotros, pero es lo que no se entiende y lamentablemente el precio del petróleo va en descenso con relación a Venezuela, está en 97 dólares el barril, cuando en algún momento estuvo en 110 dólares. ¿De qué se está sustentando Venezuela? David, voy contigo, quería preguntarte lo que significa para la población venezolana el rebelión, empezando por los jóvenes, la presencia castrista, esta etapa castrista de Venezuela, lo que significa y cómo eso ha levantado el espíritu nacional en rebelión contra esos invasores. en realidad no es contra unos aliens, porque ellos no tienen figura pública, no aparecen, se entiende ahí, pero es más bien contra la cara, la cara es la cara de Maduro, Maduro es el que está dando la cara en esto, sabemos nosotros que... pero Maduro está atrapado por el castrismo, Maduro no tiene otra fuente de negociación directa para mantener su poder, sino... pero para el joven, para el joven, la cara es la de Maduro, no es la cara de Fidel, Fidel lo ven lejano, ellos entienden que aquí hay una especie de sumisión de los gobiernos tanto de Chávez como de Maduro al castrismo y que hay una presencia enorme de cubanos acá, pero la cara que ellos, a lo que ellos le reclaman es a Maduro y eso es lo que aprovecha Maduro para no dar cuenta, la reflexión de Maduro es precisamente para no rendirle cuenta a esta juventud que es lo que está pidiendo y a esta sociedad que está apoyando a esos jóvenes. Pero ellos hablan, David, una pregunta, yo he oído que el eslogan de o cambio en el gobierno o cambio de gobierno, ellos están incluso con esa tesis, o sea, no solamente si el gobierno no modifica en términos por ejemplo de renovación de los poderes, lo que ha dicho Leopoldo es que los jóvenes han asumido esos discursos directamente ellos también, versus el cambio de régimen y directamente barrer con todo porque no es solamente que salga Maduro, hay una demanda mucho más profunda, ¿no? Esto va a llegar a eso, eso no es lo que está planteado ahorita, ellos tienen una demanda muy concreta, han dicho, han elaborado un documento de 10 puntos que se ha tenido amplia difusión por las redes y no por los medios tradicionales porque los medios tradicionales se autocensuran, lo cierto es que ellos tienen demandas muy, muy, muy concretas, la primera de ellas es que le liberen a todos sus compañeros que han sido presos luego que se investigue y que se hallen los culpables de los asesinatos de los jóvenes que han tenido y así continúan con otros ocho puntos más. El problema de esto es que las rebeliones como tal no se decretan, las rebeliones son procesos sociales, un proceso que la gente lo había desdañado pero que viene rodando hace tiempo. David, me escucha. Y quería hacer una acotación finalmente, un tipo final. Ok. Aquí ha habido elecciones donde alguno más maduro tuvo una muy, muy pequeña ventaja que quedó en entredicho su legitimidad de orilla en apenas 1.5% y ellos hablan como si ese fuese la mayoría. La mayoría del país se expresa de otra manera porque no son procesos electorales estos son procesos sociales. Bueno, gracias a David Morández de Caracas lamentablemente se nos acabó el tiempo con temas de verdad sumamente importantes que tenemos que seguir discutiendo. Gracias a Octavio Pérez gran amigo y gracias a Negar Granados otra gran amigo que también está muy preocupada sobre la situación en Venezuela y quedamos para otro tema para otro tema de tiempos de democracia y por favor sintonícenos porque traeremos programas de calidad como el que tuvimos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. en el día de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!